Comenzamos Les voy a mostrar como cambiar la rotación de la polea de la máquina collarete Desde el motor, porque si está mal conectada, el avance va a ser al revés Ahorita la polea debe de girar hacia arriba Y va a girar hacia abajo y la prenda al lado contrario Ahí la polea está girando hacia abajo Cuando debe de girar hacia arriba Muchas personas quieren cambiarlo desde la línea invirtiendo los cables Pero la solución está en el motor Estos son los cables que salen desde el embobinado del motor Uno, dos y tres El que vamos a ocupar es el que va al capacitor Aquí entra la corriente Y en el otro polo sale El capacitor es este Lo que vamos a hacer es cambiar el que sale El capacitor Hacia este lado Para que la rotación de la polea Sea la correcta Este del capacitor Lo vamos a conectar Al otro lado De los cables del apagador Y así nos tiene que quedar Ya invertimos Los cables Desde el motor Y ahorita la rotación De la polea va a ser hacia arriba Y el avance De la máquina Va a estar normal La polea Está girando hacia arriba Y el avance De la máquina Es normal Es eso, es eso, es todo Amigos Amigos